¡Suscríbete! 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 ¡Ay, perdón, perdón! ¡Suscríbete! ¿A qué le moviste? ¡Yo no! ¿Cuál que no? ¡Ya sí lo moviste! ¡Moviendo! El control yo lo tenía acá y no estaba allá ¡Ay, perdón! ¡Y me joks��! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón, perdón! Me, perdón! ¡Ay, perdón! ¡No, pysyä niña pánir! Díks, pysyä niña pánir! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Un guarda espalda tiene que ser calvo Un guarda espalda tiene que ser calvo Porque yo veo ese guardaespaldas calvo Unos copas de lunes Esa es de vuelta, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Corre qué hay? ¿Y mira? ¿Ole hay maleta! ¿Por qué esta te le pasaron aquí din villa? Es yo Nukechín ¡tú! De la que me in altre ya mamá La que estaba chiquita ¡No! A ver. Mamá, ¿dónde estábamos? Yo no sabía. ¿Dónde estábamos? ¿Y lo...? ¿Qué te dije? Adivina, mamá. Te pregúntalo. Adivina, ¿qué te dije? Mamá, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ella sabía cómo investigar. Florita, bonita. Y una vez, la pequeña va a... no creo que... y va a... ¡Ajá! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Como íbamos! ¿Ajá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué colores la cayó? Mamá, ya te sabes que eran los colores A ver, ¿qué colores? ¿De dónde digo aquí? ¿Qué colores de pétal, mamá? ¿Qué colores de pétal? Ya vamos, me la vacuna ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!